Hola amigos, ¿cómo estáis? Víos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC. Hoy te quiero hablar sobre una tecnología de carga inalámbrica que promete revolucionar el mundo de cómo... bueno, sí, el mundo y cómo cargamos nuestros dispositivos o cómo les enganchamos a la electricidad. Esta tecnología se llama WeCharge, como has podido ver tanto en la miniatura como en el nombre de este vídeo, y la verdad es que es bastante chulo pero tampoco es algo muy muy novedoso, pero sí es novedoso el hecho de que ya sea algo muy factible. Te cuento, no sé si como muchas de sabréis, pues actualmente la tecnología digamos de carga y todo esto está intentando librarse de los cables los cables al final nos limitan demasiado e intentan quitarnos de ellos entonces la carga inalámbrica que recientemente ha llegado a los nuevos iPhone es un ejemplo de ello, pero tiene un problema y es que se basa en una base nunca mejor dicho, donde tendremos que poner nuestro smartphone y ahí, bueno, smartwatch o dispositivo que sea compatible y ahí dejarlo que se cargue. ¿Cuál es el problema? Que tú imagínate, si estás mientras tanto chateando o lo que sea pues a la hora de cogerlo no se va a cargar entonces digamos que es simplemente cuando mantengas tu móvil o tu dispositivo en reposo entonces claro, esto lo que hace es que no sea una tecnología digamos inalámbrica que sustituya totalmente al cable, al tener un cable conectado y estar con él mientras está cargando, ¿vale? entonces, hablando de eso, hace unos años se habló de que, por ejemplo Disney está trabajando en una tecnología sí, Disney también desarrolla tecnología, aunque no te lo creas que se llamaba, o que la llamaban Li-Fi o Li-Fi, ¿vale? depende de cómo quieras pronunciarlo y usaba como la luz, ¿vale? las lámparas como esta, que lo que decía era que usaban la misma salida de electricidad o la fuente eléctrica de las lámparas para distribuir esta electricidad a través de ondas muy parecidas a lo que pasa con el Wi-Fi actualmente, ¿vale? o con el Wi-Fi puedes distribuirla a distintos dispositivos con lo cual, tú simplemente entrarías en un cuarto encenderías la luz y esto cargaría o dotaría de energía pues al televisor, a la Playstation al ordenador, al porta a la tablet, a todo ¿vale? este es, digamos en lo que está trabajando lo que se está trabajando de este Li-Fi o este Li-Fi ¿qué pasa? WeCharts, que es la tecnología de la que te voy a hablar hoy se basa en esto o se basa, digamos, en esta idea de poder entrar en un cuarto y que se cargue inalámbricamente a pesar de que no lo tengamos en una base ¿cómo hace esto? en lugar de hacerlo mediante ondas como se pretende sino lo va a hacer a través de frecuencias de infrarrojos los cuales van a ser capaces o han desarrollado un tipo de infrarrojos que son capaces de transmitir electricidad como muchas veces hay los infrarrojos ya se emplean es algo normal aparte de móviles para cambiar la tele mandos bueno, hay un montón de emisores de receptores de infrarrojos de esta manera con esto lo que se haría es que con una tecnología que ya se está aplicando a una electrónica de consumo general puedes poder cargarlos de manera totalmente autónoma y mantener nuestros dispositivos siempre cargados ¿cuál es el problema? que actualmente esto está ahí un poco en proceso ¿vale? esto ya es una especie de prototipo ya real ya funciona ya se ha mostrado digamos que tiene un efecto útil lo han hecho en el Computex de Taiwán que se celebró este verano y en el cual pues pusieron un trencito ¿vale? que iba pues dando vueltas tranquilamente pues se movía pero simplemente tenía el aparato de WeCharge ahí arriba así que digamos que es una tecnología que en principio funciona ¿vale? ahí está entonces esa es la teoría nosotros llegaríamos y nada más entra en un cuarto no haría falta encender nada el dispositivo detectaría el dispositivo de misuras de infrarrojos detectaría nuestro dispositivo que recibiría estos infrarrojos y le mandaría pues toda la energía que necesitase esa es la teoría ¿vale? ¿qué pasa? que actualmente al estar en pruebas pues digamos no tenemos ese receptor o esa recepción propia entonces lo que tenemos que hacer es nuestro smartphone enchufarle aquí una especie de aparato ponerle una funda especial donde tendrá los receptores y recibirá esta energía claro esto sale en el vídeo profesional como has pedido ver pero a la hora de la hora de verdad pues no va a estar no es una tecnología que actualmente esté al alcance de todos yo he pedido una prueba por si me lo dan y así os muestro cómo funciona pero en principio esto va solo para desarrolladores para fabricantes de dispositivos para que vayan aplicando un sensor o este tipo de receptores en sus dispositivos y puedan cargarse de forma totalmente autónoma esta tecnología de WeCharge que es como se llama la empresa pero también es la tecnología tendrá tres productos distintos obviamente necesitaremos distintos voltajes o distintas potencias para la cantidad o el tipo de dispositivos que queramos cargar de forma obvia ¿vale? igual que pasa con los cargadores de los portátiles móviles etcétera etcétera entonces esto tendremos tres los tengo apuntados y se llaman rayo que es el más potente kick que es el mediano y luego light pues que light pues light el más ligero y el menos potente entonces dependerá de nuestro uso de necesidades pondremos uno u otro o se pondrá uno y otro ya se verá la idea de esto es que tú por ejemplo puedas estar en tu casa llegas a tu casa pongas el móvil encima de la mesa o yo mismo que lo tengo aquí como puedes ver y mientras esté cargando que en una reunión estés enseñando algo y mientras tanto el móvil la tablet o el dispositivo que estés usando se mantenga cargado que vayas a comer por ahí y siempre por tener el dispositivo encima de la mesa se cargue el problema de esto ¿cuál es? pues que vas a tener que hacer que el receptor y el emisor estén cuadrados ¿vale? un poco pero igual que pasa con la tele ya sabes que la tele aquí tenemos tienes que apuntar si te apuntas a ti seguramente lo apuntas a yo que sé a donde sea no va a ir entonces un poco ese digamos que es el Handicap no te hace la libertad del Li-Fi que simplemente es tú entras en cuanto llegas el campo electromagnético pues lo recara pero bueno digamos que es una buena alternativa pues para lo que os he comentado para tener mayor libertad a la hora de manipular nuestros dispositivos mientras estemos usándolos esto también nos va a ayudar para mantener digamos nuestros dispositivos conectados todos sufrimos a la hora de nuestro dispositivo ver mirad a mi me queda un 10% a ver si lo enseño hay un 10% que me queda y joder ya estoy sufriendo vale imagínate que ahora me tengo que salir por cualquier cosa tendría que un cargador externo tal pues de esta manera simplemente teniéndolo aquí o vaya donde vaya ya se me cargaría el dispositivo y no habría ningún tipo de problema digamos que esta tecnología se suma a la moda de este tipo de cargador si cargadores o esta nueva forma de poder cargar los dispositivos también imagínate que esta tecnología se podría aplicar pues yo que sé para cargar coches eléctricos aunque yo me imagino que eso ya será un poco más complicado pero tú simplemente en un parking lo dejarías tendría un receptor y se va cargando pum 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 se carga y fuera no tenías que estar enchufando etcétera etcétera y bueno esa es la idea luego ya que se termine de desarrollar etcétera etcétera pero yo os quería traer esta novedad esta nueva tecnología que se llama WeCharge para mostraros que bueno que la verdad es que se están poniendo las pilas y salen bastantes cosas novedosas al respecto de no solo realidad aumentada no sé qué sino cosas tan comunes como mantener nuestros dispositivos cargados así que es bueno saberlo y si me entero de más cositas y oye si me dan la muestra desde aquí WeCharge si me das la muestra yo la muestro nunca me hubiera dicho yo enseño cómo funciona y así poder moverlo más detenidamente y mejor que desde vuestro vídeo pronunciar que es muy claro muy sencillo y el cual he puesto aquí algunas imágenes pero oye nunca mejor que probarlo de primera mano y comentar las impresiones vale y nada chicos pues como siempre os digo este es el vídeo de hoy nueva tecnología chula interesante yo creo por eso te lo ha traído y también te recomiendo que me sigas en las redes sociales instagram facebook twitter y también aquí para enterarte de más cositas que nos traiga el mundo de la tecnología vale chicos hasta luego que nos traiga